Hijo de perro cojea, yo soy un vagabundo, cuando te lo meto le doy profundo Pero no me hagan cabrón el que le doy pel bajo mundo y despues que estoy abajo Paleta pa to el mundo, 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 paleta pa to el mundo Hijo de perro cojea, yo soy un vagabundo, cuando estoy en amor me voy profundo Pero no me hagan quilla si me vuelve bajo el mundo y despues que estoy abajo, paleta pa to el mundo, 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 paleta pa to el mundo Palo mio se cotiza en la bolsa de valores, lo primero es que no creo ni en condones, después de dos semanas me llamo que la roja no le vuelve, que le de el bugatti que con eso ya resuelve Bárbara, maldita, locotrona, quiere cinco palos y no va ni incubadora, abogado pa mujer y otro pa demanda, tengo una paleta como un papadio la manda Te tuerza y me gusta que en la cama peleemos bonsai, tu tienes que pagar pa conectarte con dos tetas, en mi coro nadie diga la tarjeta Manito yo te quiero, yo te quiero, pero ve de lejos, pero ve de lejos, Manito yo te quiero, yo te quiero, pero ve de lejos, pero ve de lejos. Paleta, 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 paleta pa' todo el mundo. Hijo de perro, cojea, yo soy un vagamundo. Cuando estoy en amor me voy profundo. Pero no me hagas que ya se me voy pa' lo ajo mundo. ¡Lacia lo va a changing! P-Es paleta pa' todo el mundo. Paleta pa'to el mundo, paleta pa' todo el mundo, paleta pa' todo el mundo, paleta pa'to el mundo, paleta pa'to el mundo, paleta pa'toh el mundo. Entramos a tibrio y paleta pa' todo el mundo. La CRT ha llegado a 201 segundos. En el sistema de un gunter no abundo Los verdaderos bichos del bajo mundo Entramos pa' la disco con to' las cortes encima Los feos y los polis y to' las putas encima Soy un bicho de musical como Pina La music facturando como kilos de heroína Yo en torre flow la cuarenta y dos Los diablos el motor y los payne 22 Yo si te entierro y que me perdone Dios De redes pa' Puerto Rico en el privado con la club En el patio con mi blanquito europea Nos metemos en to' lao' no me importa que nos vean Toma el rock que calle si usted no guerreja Yo sigo que ando con la marcha a Manorrea Yo le doy nota a to' esos killeros Los de los switches en los tiroteos Aquí te mata pa' un plano teteo Un fuletazo cabrón no vocea Hijo de perro cojea yo sigo un vagabundo Cuando te lo meto le doy profundo Pero no me hagan cabrón el que le doy pa' el bajo mundo Y después que estoy abajo Paleta pa' to' el mundo 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 Duermo de atleta Fuera de este planeta Te como completa Rompe la dieta Que estás inquieta Tráimelo a Philly si la acepta Pa' que sude la fiesta Se le sube el traje violeta Perreando al piso lo agrieta Qué rica mami tú no respetas Y te voy a tener que dar duro Duro no me apresuro Doy pa' ti te lo juro Tú me bebes algo y te lo facturo No quieres corte lo quieres puro Juro ese culo no vuelve inaguro A poca luz te saturo Y todo el mundo Perreando al oscuro Y dale menealo Un poquito Dale sacudelo Suavecito Y dale menealo Un poquito Dale sacudelo Suavecito Paleta pa' to' el mundo 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 No te haga Yeah Bebé te traje una Y no es la del chavo